Sisters, sisters, they were never such devoted sisters ¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El zarostarra Miquel Aguirre Zabalaga y el pamplonica Eduardo Gurbindo son jugadores del Barça InterSport de balonmano. ¿Cómo se nota que sois de balonmano y no del Barça? ¿Que estéis aquí tranquilamente? Sí, no, nadie nos conoce aquí y en ese sentido estoy bastante tranquilo. No quiero hurgar en la herida, ¿eh? Pero, pero... Sí, lo mejor, pasar desapercibido. Vamos a preguntar a si no es el palo de Miquel. ¿Usted conoce a estos dos chicos de aquí? No. No, son del Barça. ¿Sí? Pero son de balonmano. Venga, se los presento a mí. ¿Miquel? Mucho gusto, Miquel. ¿Qué tal? ¿Usted nos llama? Ovaldo Pinto. Soy turista, soy de Valencia. ¿Sí? Valencia, Venezuela. Que fueron campeones. Sí, ellos, ellos son campeones. ¿A usted qué le gusta a los de fútbol, no? Claro. Sí. ¿Puede muy injusto? ¿Por qué? No, 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 también, balonmano, claro, excelente deporte, claro. También estar aquí, nadie tiene un minuto caso. Claro, y España es una gran potencia. Sí, sí, está puesto, está al día. Sí, lo felicito. Muy bien. Bueno, disfrutad mucho. Gracias. Venga, hasta luego, adiós. ¿Me lleváis a ver algún... Sí, mira, aquí es donde entrenamos y donde jugamos, habitualmente. ¿Se puede ver? Sí, sí, nada, te lo enseñamos un momentico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De acuerdo? Vacio parece un poco desangelado, pero luego cuando se llena la gracia... Sí, la verdad que... ¿Cuánta gente que hay aquí? No sé si siete o siete. No, siete mil, no sé. Siete mil personas. Yo creo que son siete. Parece más que piña, la verdad. Sí. ¿Han venido groupis vascos a ver o no sé? Bueno, alguna vez te hemos coincidido que viene, que hace en caso gente que viene de allí, que me dice, oye, somos vascos, tal, pero... Conséguenos entradas. No, porque ya están dentro cuando me lo dicen. Y esta gente del Barça que juega al fútbol son la mierda, ¿no? O sea, lo digo desde el respeto. Pero está todo lleno de su cara y tal. Y vosotros sabéis ahí en pequeñito, pone handball encima. Que handball es catalán, como todo el mundo sabe. Sí. Y... Otro los créditos, los créditos del final. Sí, sí, sí. El crédito normal al final del fútbol es, bueno, lo que llama la atención aquí en Barcelona, sobre todo lo que vende y, bueno... ¿Se nota la crisis en el handball? Sí, bueno, yo creo que se nota en todos los deportes. O sea, no solo en el balomano, porque incluso en el fútbol también ha bajado, lo que se escucha, pues hay clubes que deben dinero y tal. Y, bueno, el balomano, pues evidentemente horrible. O sea, mucha gente se está ahí del extranjero y eso es fruto de que aquí no hay. En vuestro equipo ha jugado uno de los bastos más célebres. ¿Ah, sí? Ahora no es tan célebre, ¿no? Ahora no es tan célebre, ¿no? ¿Conocéis al duque de Palma? Bueno, sí, sí, le conocemos. ¿De qué le conocemos? Sí, suele venir a ver partidos aquí. Ah, sí, me esperaba aún, ¿no? Sí, porque, bueno, sus hijos también son aficionados a la mano y, bueno, no le conocemos, o sea, es un trato personal muy cercano. Estoy limpio, es lo que me queréis decir. Pero, sí, yo sí, yo sí. Estamos limpios. ¿Cómo es eso de estar en Olimpiadas? Es increíble, llegar ahí y estar, eso, en un sitio tan pequeño, es como un barrio pequeño y está todo... Bueno, un barrio pequeño, es una ciudad, porque estábamos en la Villa Olímpica, que está llena de deportistas y entrenadores, creo que eran 12.000 personas, ¿no? O sea, 12.000 personas yo creo que es como un vuelo allá. Hay muchas deportistas, joder, que de la NBA, yo que sé, buenos nadadores, atletistas, de todo, y poderte sacar fotos, es muy chocante. O sea, ahí vais de groupies vosotros, ¿no? Haciendo fotos. Sí, 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 nosotros somos los pitis de las Olimpiadas. No, hay muchos deportes y deportistas que en realidad no son profesionales, mucho, y que van allí, claro, lo que dices tú, al final son groupies o hacemos de groupies, nosotros igual menos, pero es que, lo que te digo, hay deportes que participan en las Olimpiadas que es gente no profesional, o sea, hay clasificios, o yo que sé, los boxeados, que había, o el de ping-pong, son... A ver, han llegado a las Olimpiadas, pero no viven de ello, ¿no? Realmente. Es espectacular esta tienda, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo es caro. Aquí la gente se deja bastante dinero. Ahora, con una camiseta, un baloncito, una cosita, ya te deja. Y aquí, bueno, estos muñecos... Los cabones, ¿no? Sí, no sé cómo se llaman, claro. Los cabones, sí. Esto es el balón que utilicéis en vuestro deporte, ¿no? No. Bueno, esto sería más fácil meter. Ahí estáis. La nuestra es esta de la izquierda, InterSport, pero, bueno, están sin nombres normalmente, o sea... No, ves, tú pones luego el nombre que quieras. Esa es nuestra camiseta, esa. El número, el nombre y...